Y de ahí sale también que eres modelo. Fuiste modelo en algún momento, estuviste en pasarelas. A ver, fui, sí, es un, no sé, es un, esa, ya vemosla así. Pero no fui modelo como de, o sea, fui modelo de cabello. O sea, a ver, las chicas incluso que aquí luego me hacen favor de arreglar el cabello. Es que tiene muchísimo cabello. Les dije, sí, cuando era chava y flaca, fui modelo de cabello. Claro, pasas en pasarela porque era una cosa así. Y eres muy alta, entonces, claro. Miró uno, miró uno setenta y tres y con tacones, pues, uno ochenta y tantos. Claro. Sí, sí, sí. Pero llega el momento de decidir y entonces ya no vas a ser modelo, ya no vas a ser vendedora de aspiradoras, tampoco vas a actuar. Y entonces entras, bueno, desde antes ya habías participado en el PAN, desde muy joven. ¿Cómo llegas al PAN? ¿De dónde sale esta parte política tuya? Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludo a su amigo Robert. Fue la burla total Kenia López Rabadán porque en una entrevista donde una verdadera periodista muy guapa, de ojos de color hermosa, diría yo, porque sí, hay que reconocer, pues se atrevió a decir Kenia López que, pues, ella fue modelo. Claro, y no van a creer aquí cuando le preguntaron hasta se le cayó la cara de vergüenza y todos sus mismos seguidores hasta se burlaron de ella, le dijeron hasta de lo que no. Y les voy a poner este pedazo donde dice que sí fue modelo, amigos, pueden creerlo. Por otra parte, también en el Senado el día de ayer, pues, se puso a gritonear, a lucrar con temas y las senadoras de Morena no se lo permitieron nuevamente y salieron a ponerle un tremendo tapadonzote de boca. Primero vamos a escuchar aquí cómo la callaron. Bueno, primero cómo ella salió a gritar y después cómo la callaron y ya al final cómo dijo que sí fue modelo. Ahí les va, amigos. ¿Para Kenia López Rabadán? Gracias, presidenta. Miren, es claro que tenemos dos visiones del país. ¿Es por rectificación de hechos, senadora? Sí, para hechos. Hasta un minuto, por favor. Es claro que tenemos una visión distintísima del país. Ustedes quieren abrazar a los delincuentes, nosotros queremos abrazar a los ciudadanos. Ustedes tienen una obsesión por los sobres con dinero en efectivo, una cosa de verdad enferma. Y nosotros creemos que es necesaria la rendición de cuentas, que el INAI se fortalezca, que se sepa cómo se gastan los recursos de los mexicanos. Es muy claro, hay dos visiones del país. Y en esa discusión podemos decir muchísimas cosas, pero no ofender. Y le digo a la senadora Abreu, y la cito por apellido. Lo que usted acaba de hacer, adjudicando un tema absolutamente clasista, demuestra cómo se subieron a un ladrillo y se marearon. El calificativo que usted piensa que nos agrede, nos demuestra cómo, señora senadora de Morena, ustedes se enriquecieron ilícitamente y se volvieron clasistas, discriminatorios y violentos. Y eso, eso es lo que va a hacer que México despierte y ustedes pierdan las elecciones. Gracias, presidente. Con su objeto, senadora Mónica. Ahora escuchen aquí lo que dijo la senadora Abreu, amigos. Ándele. No solo en este gobierno, sino en todos los anteriores, todo lo que he hecho por mi tierra. Por eso es que yo sí estoy en primer lugar en las encuestas. Por eso es que yo sí gano elecciones. No como dos personas que solo brincan de plurinominal en plurinominal. No hacen nada por la gente y sabemos que se roban el dinero de la gestión social. Hijo, qué barbaridad le dieron hasta para llevar con esto que dijo, amigos. Porque, híjole, la verdad sí, sí le puso un tremendo periódico en la bocota. Y vamos a escuchar aquí a esta senadora, Margarita Valdés, que pues terminó finalizando con ella ayer en el Senado. Ahí les va. Yo sé, hasta un minuto, hasta un minuto, en un minuto es más que suficiente para decirle al pueblo de México que este no es el Senado que se merece, ¿sí? Así de simple. Pero es para todas, porque primero empiezan y luego aún no aguantan, y luego no aguantan. Permíteme, compañera Rocío. Aquí es una falta de respeto de la otra senadora que se la pasa filmando y grabando a los senadores que están en tribuna, a los senadores que estamos aquí sentados y en paz, y luego nos sube a las redes con una serie de insultos y de mentiras. Y eso no lo corrigen, y eso no les llama la atención. Entre mujeres, entre mujeres, efectivamente fue un llamado el que hizo el senador Félix a las mujeres y inmediatamente contestan con una serie de tonterías, de loqueras, de sandeces. Sí, contestan así. Y a la hora que se les contesta exactamente igual, no aguantan. Gracias, senadora presidenta. ¿Con qué objetos se les contesta? ¿Cómo? Pues todo mundo se burló de que dijeron que Kenia López Rabadán, pues era modelo. Estaba en el modelaje. Ella misma lo dijo con sus palabras. Si no me creen, ahorita se los voy a mostrar. Antes de empezar a enseñarles este video, quiero que vean, porque ya tenemos los amlitos, que ya se va nuestro presidente. Entonces hay que tener ese recuerdo. Trae las frases más épicas. Y aquí en este canal los estamos vendiendo a cualquier parte del mundo, amigos. Aquí abajo les voy a dejar la información. Escuchen cómo los recomendó nuestro presidente López Obrador. Ya ven que salió un amlito. Ah, ya no puedo hablar de eso. Que habla el amlito y dice, lo que diga mi dedito. Lo que diga mi dedito. Me canso, ganso. Pues bueno, amigos, hasta aquí está esta información. Para que consigan el suyo, aquí les vamos a estar contestando vía WhatsApp. Y ahora sí, vámonos con este video donde, escuchen ustedes, amigos, esta completa incoherencia. Dice Kenia López Rabadana en una entrevista que ella vendió aspiradoras, que estudió en Bellas Artes. Fui modelo. Y aquí no especifica de qué. Ustedes están siendo testigos. Estudié en la UNAM. Hice la constitución de la Ciudad de México. Igual no especifica quiénes ayudaron y quiénes estuvieron. Dice, yo la hice. Logré paridad. Eso fue el presidente López Obrador. Pero bueno, soy jefa de la oficina de la próxima presidenta de México. Xochitl Galvez, que sabemos que va a ser Claudia Sheinbaum. Y más, esta es mi vida. Te la comparto. Y vean, esta conductora de televisión está muy guapa. Está muy bonita. Y se sorprendió mucho cuando escuchó a Kenia decir que fue modelo. Escuchen ustedes, amigos. Ahí les va. No cambiaría nada de mi vida. Incluso las cosas complicadas. Y mira que he vivido mil. Como todos, seguramente cada quien tiene su propia historia en su vida. Pero han sido tantas bendiciones y tantas cosas buenas que yo no cambiaría nada. Y ojalá quien nos esté escuchando, ojalá y tengan la misma historia de vida. Que si las cosas difíciles, pues hay que aceptarlas, pero hay que seguir adelante. Estás en un lugar para tomar decisiones que impactan a la gente definitivamente. Fíjate que yo cuando era muy chava tenía como esa discusión de qué hacer en mi vida. Tú como todos, ¿no? O sea, cuando tienes que definir si te vas a estudiar ingeniería o si te vas a estudiar derecho o si te vas a estudiar artes escénicas. ¿Estudiaste teatro y te graduaste? Sí, sí. En esa época en la que estás entre la prepa y la universidad, yo estudié en Bellas Artes, en la Escuela de Iniciación Artística, tres años, por muchísimas horas. Y de ahí sale también que eres modelo. Fuiste modelo en algún momento, estuviste en pasarelas. A ver, fui, sí, es un, ya vemos así. Pues no fui modelo como de, o sea, fui modelo de cabello. O sea, a ver, las chicas incluso que aquí luego me hacen favor de arreglarme el cabello. Es que tiene muchísimo cabello. Les dije, sí, cuando era chava y flaca, fui modelo de cabello. Claro, pasas en pasarela porque era una cosa así. Y eres muy alta, entonces, claro. Miró uno, miró uno setenta y tres y con tacones, pues, un ochenta y tanto. Claro. Sí, sí, sí. Pero llega el momento de decidir y entonces ya no vas a ser modelo, ya no vas a ser vendedora de aspiradoras, tampoco vas a actuar y entonces entras, bueno, desde antes ya habías participado en el PAN, desde muy joven. ¿Cómo llegas al PAN? ¿De dónde sale esta parte política tuya? Sí, a ver, sin lugar a dudas un... Bueno, amigos, hasta aquí le vamos a parar porque dura como diez minutos y la verdad no creo que les interese saber su vida. Pero, pues, ella en su Twitter puso todo el video, por si hay algunos que quieren verla. Yo aquí nada más les puse la parte donde dice que es modelo y casi se carcajea de la risa la conductora que la está entrevistando porque, pues, ella sí está bonita, o sea, ella sí tiene hasta ojos color miel, se ve muy estética, está guapísima. Y Kenia López-Rabadán, pues, yo también me pregunté de qué fue modelo porque, pues, quién sabe, o sea, me quedó la de esa incógnita. Ya ahorita me saqué de dudas que fue solo de cabello. Yo así de, menos mal, todavía no estamos tan echados a perder aquí en México. Pues, bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, dejen su like y nos vemos hasta la próxima. Bye!